El régimen venezolano respondió con violentas requisas y además más confinamiento contra los presos políticos luego que se filtraran videos y declaraciones telefónicas del opositor Leopoldo López. Luis Alfonso Fernández se encuentra en el estudio con nosotros y toda la información. También se conoció de un nuevo motín y en la misma cárcel donde está Leopoldo, Luis. Así es, Josy Juan Manuel, buenas tardes. Los custodios de la cárcel militar de Ramo Verde arremetieron contra los presos políticos. El maltrato también alcanzó a los familiares de los detenidos que se encontraban en la entrada del penal. En el centro de reclusión de los presos políticos venezolanos se dio la orden de mantenerlos incomunicados. Y es que desde la madrugada las requisas y las agresiones fueron activadas como castigo por haber filtrado a la prensa. Entrevistas a Leopoldo López. Una nueva demostración del gobierno venezolano de su arbitrariedad, de la violación de los derechos humanos, del irrespeto por pensar distinto, de la incapacidad de entender que hay quienes no podemos acompañar un gobierno que está acabando con todo un país. La acción de los custodios provocó la revuelta de los internos. Y se armó un motín dentro de Ramo Verde que, bueno, que calmaron a golpes, que calmaron con más amedrentamiento. Pero hay una llama, Luis, que se está despertando. La gente está defendiendo sus derechos y el gobierno se está acorralando él mismo. La reciente concentración de apoyo a los presos políticos también desencadenó la ira del gobierno de Maduro. Allí los seguidores de López respaldaron a Lilian Tintori, esposa del líder opositor. Eso fue lo que hicimos, leer su discurso, que hoy está más vivo que nunca y que por sus palabras está preso. Dice que si por sus palabras está preso, que eso nos va a tener que llevar a todos, porque hoy Venezuela entera piensa exactamente igual como Leopoldo piensa. ¡Libertad! 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 Y pese a las diferencias entre los partidos de oposición en Venezuela, estas organizaciones tienen como punto de honor lograr la liberación de todos los presos políticos. Tenemos mucha más información.